¡Hermana! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blabando de madre ardiendo Te vas a quedar encho Y aquí comienza la aventura Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Carvajal Y estamos aquí en Productora 69 Nuestro canal de YouTube Muy contentos de empezar esta aventura Llamada En Shock En Shock El reto Lograr un primer suscriptor Al canal de YouTube Productora 69 Casa donde se alojaría El programa En Shock Cada día Un estilo diferente Jorge Carvajal Te invita a disfrutar el programa Que lo lanzó a la fama Roque Roque Carvajal Que junto a su madre Gigi Y a Felipe Cruz El Filip Han hecho de En Shock Una sana costumbre Al hacer transmisiones en vivo Todos los días A las 2 de la tarde En el canal Productora 69 Hoy en Shock Y solo gracias a ti Se ha convertido En una referencia En los espectáculos Gracias a ti Y solo a ti Pues nos has acompañado En viajes Pijamadas Cursos Fiestas Y en nuestros programas Grabados y en vivo Gracias Fiestas Fíjate que nosotros Escarbándole por ahí Pues logramos tener La canción Una de las canciones De Don Lupe Cantada por Don Lupe Pero eso no es todo Voy a contar la historia Esta canción Que vamos a escuchar A continuación Don Lupe Aguilera Valadez La grabó Pues Jesús Salas El cuñado de Juan Gabriel Me contaron De muy buena fuente Que no lo dejan Entrar a Estados Unidos Porque tuvo un problema De lavado de dinero Hace 6 años Hablando de Luis Miguel También te cuento De su hermano Alejandro Basteri También me enteré Que se anda trabajando Lo corrieron De una casa Allá en Los Ángeles ¿Sabías? Bueno Pues que en ese momento Jacobo Saludowski Y Gerardo Gemer Eran pareja Entonces A escondidas De andar Con Azcárda Gamilmo Con Andrés García Y con Salvador Pineda Lucía Méndez También tenía su romance Con Fernando Resulta Que tiene un novio Que es bailarín Desde hace 5 años Todo el mundo Se está peleando Por la herencia De Juan Gabriel Y que si le dejó Y que si no le dejó Y que las casas Pues resulta Que hay un heredero Que mira Nadie lo ha mencionado Nadie ha dicho nada Y está feliz De la vida Viviendo en Cancún Fernando Colunga Tiene su novio gobernador Y se lo trae En helicóptero Después de 10 años De relación Nos vamos a morir Mi amor En el marogado Si mi amor Ay no Nos vamos a morir Mi amor En el marogado Si mi amor Ay no Ay no Que linda Que linda De estar la tía Bueno Y la mía La pita Bueno Pues que un día Este Hablaré Y entonces contesto el teléfono ¿Qué pasó hijo? ¿No está tu madre? Y le digo, ah sí, permítame ¿Quién habla? Tu tía Lapita, pues ¿quién más va a ser? Pues sí tiene razón Y entonces me dice ¿Y qué hijo? ¿Sigues metido ahí en los espectáculos? Y yo Ah sí, algo, ¿por qué? Pero yo así, ¿no? En linda Y entonces me dice ¿No vistes a tus primos Ahí fuera de la ley? Ah, y del programa este Yo pensé que Yo creo que ya son reporteros Yo hasta los envidié De la frecada, esos maleantes Ya mejor son reporteros que yo Y le dije, no ¿Dónde salieron o qué hicieron o qué? Dice, no, pues ¿no ves que los agarraron Vendiendo facturas falsas? De carros ¿Qué pasó hijo? Oye, este ¿Cómo te has pasado? ¿Cómo has estado? ¿Y ahora qué te dedicas? Y ya te empiezo a preguntar Bueno, ya le cuentas, ¿no? Y le dices ¿Y tú? No, ahí que me fui a meter a un terreno Ay no, qué horror Se fue a meter a un terreno A un terreno Porque es paracaidista Se fue a invadir Pues, ¿qué crees que era falsedad? Es verdad La pita Y de una vez lo digo Para que luego no me saquen mis trapos también Que la familia escondida Va a terminar El colmo El colmo Y ustedes dirán ¿Cómo está México? La tía la pita La paracaidista La que además agarraron a los hijos Este, con papeles chuecos Y no sé qué tanto Bueno Pues resulta que uno de los hijos Este El gordo Trabaja de policía ¡Uh! Defendiendo a la humanidad De las ¿Cómo decía? Ando en contra de la delincuencia Ah, no Ya Se empieza por tu familia Andaba esposado ¡Ay, mis hijos! Dijo, no Mejor hablo por teléfono Esta hizo como los artistas Oye, escucha el grito de la llora Ay, misi Oye, ni voltean Casi me desgarro ya Los cinco Y no Qué feas Camina derechito, derechito Así como va derechita, derechita La mujer Así se siguió Pero estás ¡Ay! Pues el asiento ¡Ay! ¡Ya! Fíjate que esta pata Que no me soba Dios ¡Por! Ay, mis hijos ¡Ay, mi ala! Pásate aquí a dos ¡Ay, Dios! ¡Pásate aquí a dos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo creen que yo voy a hacer eso con un hombre? como les voy a contar de mis tías las que tienen placonas tengo tres en realidad una es cada una va adoptando como un estilo para no ir al dentista y gastar en la placa en el cambio de placa no entonces una la que tiene chimuelo esté acá todo miren tiene así como 456 así no tiene pero se trata de tapar entonces se hace cuenta está platicando contigo y está todo el tiempo así madre te amo te amo madre y ya le dices algo chistoso y siempre diciendo cosas tan graciosas esa es una la otra entre la playa y es la otra es millonaria y millonaria pero coda hasta la fregada prefiere gastar en otras cosas que se a poner el placo no nos trae el placo no no pero sin pegamento ay jose ay tú qué cosas dice se mete la lengua acá en el hoyo en el paladar ay jose no digas esas cosas y eso es cuando se carcajea cuando se carcajea y el otro que es primo le dicen el pollo no fíjate el pollo no está tan de mal los bigotes está jovencillo pero pero a ver por codo no va y se pone pero el problema de él no está aquí enfrente es de aquí al lado y entonces de él ve a mi papá y le dice y ahora yo le dice para taparse el hoyo no es más fácil ir al dentista con la lengua un día se va a morder la lengua y hasta el trozo le va a aventar a mi papá en la cara mira cómo crees que te va a hacer esas son tres maneras diferentes de usar la placa como dios manda verdad sin tener que ir al dentista o ponérsela bien como tú saludos los rubios es el momento de poner sombras cálmate lucerito ahora sí canta sombra aquí sombra ya maquillate maquillate un espejo de cristal y mírate y mírate de tu lado izquierdo por la nariz por el cachete y yo hoy te aparece pero moja como es tan buena vela me voy a hacer más para acá ay mi pantalón salió madre y además con ahí con los mismos pies se los puede quitar el brazo a ver si a ver si ha sido más inútil marco ay le están lavando los pies era como cleopatra cleopatra metió la pata si metió la pata pero a esta le gusta que la bañen con leche de burro no de burra pues ahorita que y piense marco de una vez me enjuagas todo marco y una ay espérate que tres mira un cocodrilo un cocodrilo pues si me puedes subir de la otra lanchota más grandota que no me puedes subir de esta pues no le vas a ensuciar a marco espérate le tienes que enjuagar todo a los pies ya jesús golpecitos así llego y pues la vi baile y baile y como loca no dije esto en lugar de trabajar ahora no echando cumbias no pues me sacan a bailar los muertos yo creo le pagaron cuando siento un jalón tú me dice ven para acá córrele córrele y entonces yo volteo y era la productoría digo que córrele córrele dije ay dios mío que estará pasando ya está sonando la alarma sísmica o que y me subo no pues subo ves que había dos escaloncitos para llegar a la pista me subo pues no de repente me avienta así y empiezan a bailotear ya tenía ahí una clienta jajajaja 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 ahora ya tenia una opción cuando yo vi a la otra ya estaba la otra jajajajaja dije ¿y ahora qué hago? ¿no? pues dije pues voy a echar cumbia porque yo creo que es lo que quiere es lo que quiere jajajaja jajaja o no dije pues una no es ninguna a nadie se le niega jajajaja jajajaja oigo aplausos y dije, ah, yo creo que me estoy moviendo muy bien, ¿no? Y hasta seguía, hasta le eché más ganas. No, pues que volteó el ojo y era el Philip. Ya estaba yo. Y entonces veo al Philip y así, miren, agarrado quién sabe de quién y le hacía... ¡Ay! Dije, ¿qué? Pues ese es mi ritmo. ¿Qué haces, Philip? Bailando. ¡Ay! No me pases a fregar. Productora 69 y en shock es un programa posicionado en países como Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México y el resto del mundo. Algunos de nuestros videos rebasan los millones de vistas. Productora 69 ha rebasado los 100.000 suscriptores, un aproximado de 10.000 suscriptores mensuales. Y esto es tan solo el inicio. Esto es En Shock. Tus manos son preciosas, son grandotas, me ha dicho. Son, servirían para pintar todo. Y yo, señora, una foto nada más quiero en el panel, me la puede tomar. Y dice, pero por supuesto. Y que agarre y que, fíjense, el Philip andaba grabando, le dice, nos puedes tomar la foto a la hermana y a mí que os vamos a tomar en el panel y ya la española posando. Ay, bueno, para acabar. No salió la foto. ¿Qué pasa? Vieja loca, ¿no? Estaba loca. Para que vean que en todos lados se dan nada más en mi familia. Voy a seguir estirando y grande. No, yo, yo. Verónica y Lucía en esta zona. ¿Qué pasó, mi lucha? ¿Qué pasó, Verónica? Diría don Perico, esto ya fue todo para mí. Ah, sí. ¿Cómo dice este? La muerte es inminente. Inminente. Y sigue ahí. No, pero les voy a contar algo. Eso lo dijo hace 60 años. Un poquito de ternura y que me cuiden las heridas para poder seguir con vida. Yo necesito que me quiera, que me haga olvidar las penas y por qué no me mande flores, me haga recordar malos amores. Necesito que me quiera suavemente. Las cánicas bombochas. Y el resorte. Uy, en el resorte yo era, pero a la rata. Carne, chile, mole, pozole, y ahí me tenía es brincadeira. Tengo de cantar Thalía. Es mucha mujer para ti. No, la otra. Por eso, chicos, déjalo ya. No, la otra. No hay que insistir. Por eso, tómame, amame, sin temor a alguno. No me veas como estrella. Se ha cerrado el telón. Acaríciame, tonto. Siente mi corazón. Ay, rosa y productora. Bravo. Como es esa? Ah, pues yo puedo ir a la fiesta que vamos a tener el 29 de febrero en Vivi. A la una. A las dos. A las dos. Y a las. Y a las. Aquí le hago al rock y a las. Diez. Ah. A ver, a ver, a ver. 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 Diez. Y cuando baila, imagínense, cuando hizo los huevos al gusto. el cielo por ti quítenle las pilas señora de respetar como mis primas no no vieras cómo se daban a respetar y se las echaban en los microbuses señorita permítame poner su pierna aquí con todo para que no se le canse miren aquí está blue demon también encueradito que están chupando una pistola pero con cuerpazo y todo y la máscara se ve bonita el tamaño importa a ti no estoy a gusto conmigo cuando salen con que no importa nadie se ha quejado si eso es para que uno se queje alguna vez has hecho esa dieta de la reina yo pensé que de moverla me saqué más aplausos qué Gracias por ver el video. 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 Hola amigos de Enshock, hola Jorge Carrojal, hola Productora 69. ¿Qué tal amigos de Enshock y amigos de Productora 69? Soy su amigo Fernando Calabaza. ¿Cómo están? Aquí estamos en el club de Las Botijonas. Hola amigos de Enshock y Productora 69. Adiós hermanas. Y quiero formar parte del staff de Enshock. Hola, ¿cómo están hermanas reptilianas? Y aquí en el chat, pues aquí mandándoles mi video del casting. A ver si apruebo. Hola amigos de Enshock, mi nombre es Carlos. Hermanas, ¿qué tal? Felipe y Giorgi, gracias por ver este video y gracias a ti que también lo estás viendo. Este es mi casting para Enshock. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, saludos a todos. Mi nombre es Ángel Dorantes. Les quiero dar las gracias a todos por dejarme una vez más estar con todos ustedes. Hola, soy Mostrito. Me presento. Te represento a Lupita Malkovich. ¿Qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Fercho Salas. Y el día de hoy me encuentro grabando mi casting, ya que pues lo prometido es deuda. ¿Pero has visto cómo sale? De verdad yo, ay Dios, yo me he visto muy feo. Yo no digo que no, pero nunca saldría. ¿Pero hay fiores de diezmol? No, pero yo no saldría nunca con... ¿Cómo te dices el gurú de la moda? No lo entiendo. Hola, hermana, prefiero la de Urge de Pati Navidad. Urge. ¿Te acuerdas de esta canción? Que urge un amor que encuentre rápido. Sí, pero ese es... La pobre no agarrado. De aquella época yo me acuerdo, por ejemplo, el maleficio, ¿no? Que fue con Ernesto Alonso. Oye, lo que pasaba en el cuadro cuando volteaba a verla, el cuadro ese feo. La historia, ¿no? Acuérdate que salía Teodora, la bruja. No, yo no me acuerdo cuando le hablaba al cuadro. No, ¿y cómo se paraba a don Ernesto Alonso? Le decía, igual. Le decía, ¿te acuerdas que le decía? Ajá. Dime qué tengo que hacer, ¿no? Así se ponía. Y estaba bien buena. Es un alma en pena que va... ¿Cómo? No, no la rompió. No, no la rompió. Uy, igualado. Lelo. Pues si no estás viendo que después de... Bueno, a lo mejor la pegaron. No, no es la original. No. Quien friega le marcó por teléfono. Salía. Eres tú. Y la otra. Soy yo, la doña. ¿Quién más va a ser? ¿Quién te marca así? Que la otra estaba como trabada. No podía hablar nada. No podía decir nada. Amarillo, azul. Oye, ¿no andaba la doña? Detente. Tienes sudor en la frente. Detente. No, y que Talía cantaba la de Tizoc. Que entonces cantaba la de... ¿Cómo va? Acuérdate de Acapulco. No, la de Tizoc. La de... Niña. ¿Cómo va, niña? Ay, yo te quiero más que mis ojos. Te quiero. No, pero... Te quiero. Amarillo. Más que a mis ojos. Más que a mis ojos, ticero. Y vale que contesta una mujer y... Dime, vale, ¿quién está del otro lado? Entonces le dijo, soy Isa. Soy Isa, la hija de Isabel. De la tomanillera. Y que se te ofrece, preciosa. Que le dijo, puedo hablar con mi madre. Espera. Y se fue, la mujer. Ya después regresa. Bueno, dice tu madre que estás en un programa de televisión. Ella no puede hablar contigo ante las cámaras. Cuando salgas o cuando puedas, vienes a verla y podrán hablar. Vale. Adiós. Adiós. Bye, bye. Que le cuelgan. Que le cuelgan así a la pobre mujer. Se nos va. ¿Sabes qué deberíamos de hacer un día? Deberíamos de seguirnos. ¿Cómo seguirnos? Sí, desde la tarde. A ver, hasta qué hora aguantamos. Hacer un maratón. Hasta las 6, 7. Ay, ya hasta que ya no haya nadie. Yo sola como perra me da el ataque. ¿Estás viendo? Imagínate nomás. Y así con 16 mil o 18 mil. Digo, ahí son bien poquitos. Imagínate. Hola. No, no, no. Y a mí me cuesta mucho trabajo la soledad. No. En YouTube. Ay, ¿y ahora cómo le hará la doña? Con salsa. A ver, tú dime, Fili. ¿Cómo lo va a querer? ¿Cómo va a querer su tlacoyo, señorita? Doña. Está la doña. Ahí perdido. Doña, ¿cómo va a querer su tlacoyo? Con salsa. Con salsa. Ya no debe ser así. Con salsa. Con opales. ¿Qué más le pese? Ay, ¿tú te imaginas a la doña? Fíjate lo que es la personalidad de alguien, ¿no? ¿Tú te la imaginas pidiendo unos tlacoyos? Sí, se los ha de haber echado como uno de haba y de... Llema uno de frijol. Llema uno de haba. ¿Tú crees que no? Uno de requesón. Yo chastiquillo de la nariz. Así lo tenía yo antes de la operación, pero ya después se ve divina. No la pases a fregar. Pero nunca tuve esa melenaza. Sí, mira, parece el don Alejandro. Ándale. Oye, sí vi una foto del don Alejandro que subió. No digas. Qué rojo. Parecía doña Lucha, ¿no? El don Alejandro. Oye, el don Alejandro. Ni cómo diga, como dicen normalmente las señoras ya grandes, ¿no? Uy, me hubieras conocido en mi juventud. Don Alejandro, ni cómo. Le sacan sus zapitos al pobre. Ay, no, qué horror. Yo sí lo vi. Dije, ay, doña Lucha, el don Alejandro. Hermana, hermano, no estés de fea de modo. Ya compórtate, hija, con salsa. Vas a querer o no vas a querer. Cuando ustedes ahora me pidan el con salsa, el hermana, el combo. Bueno, pues resulta con que les tengo la propuesta pandemia 2020. Hoy lo comprobé. Y entonces estoy, Fernan, Fernan, Fernan. Y nada, que no venía. Nada. Oye, no. La mamá le da risa, pero no viene. Lelo, bobo, ido. Bueno, pues tengo la propuesta del 2020 pandemia. Miren, escuchen. Vamos a decir, Fernan. Fernan. Ya oyeron, hermanita. Cambia. Se me hace la voz, varonil. A ver. Mira. Fernan. Fernan. Esta es la versión pandemia. Ahora un con salsa, mira. Con salsa. Con salsa. Ah, no, sí cambia. No, no, no. Yo pensé que era el Vicente Fox. ¿Cuál es el popurri de con salsa? Con salsa, con queso, con opales. Hermana. 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 Verde o roja. Verde o roja. Oyes. No te vayas, mendiga. Te esperas. Te esperas. Porque después de la primera discusión, hay muchas más. Hoy terminamos. No, pero me gustaba cansear. Yo te pedí perdón. Y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Pero el caso es de que su nota es de que se comunica con los extraterrestres. Sí lo creo. Sí lo creo. Yo también lo creo, pero pues me hubieran sacado a la productora que se comunica más seguido. Amartida a la pobre. No, no, no. Mira, Miguel Ríos se comunica. La productora vive con ellos. Ahí está más canijo. La productora va y viene. Ahí está más canijo. De todo y con todo. Por si no lo sabían, la productora tiene hasta su licencia para manejar naves espaciales y todo el rollo. Hoy su visa y pasaporte como Laura Bozzo para Acapulco. La fila productora para Marte y para Plutón. Hola, ¿qué tal amigos de Enshock y de Productora 69 de Papá Rayo? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy en esta pijamada especial. Una pijamada pues de terror porque vamos a tener cosas muy terroríficas que me acabo de enterar y que ahorita les voy a contar. Pues vamos a cambiar de tema y ahora vamos con otra cosa más terrorífica. Esto sí está para, bueno, se van a quedar Fritz y ahorita lo que les voy a enseñar. Fíjense. Les voy a contar. Resulta que ya ven que les digo que en estos tiempos de, este, pues estar aquí encerrado todo el día y nomás hacer algunas cosas y demás, pues ya no tienen, no saben ni qué hacer. El caso es de que yo seguí revisando mis álbumes, ¿no? Y, ah, porque andaba buscando la foto de lamentada tía Pita, ¿no? La tía Pita y ya la encontré. Allá no me busqué, busqué la foto. Se las voy a enseñar. Ella es la tía Pita, la que, la que decía, miren esa ya. La que, la que, esa es de hace 30 años, 40, no sé cuánto. Ella es la que, la que, la que le decía a mi mamá. ¿Qué pasó, Licha? No, si un viejo está bien pinche payaso conmigo, que porque me metí en su terreno. Decía, muy enojada, ¿no? Esa es la tía Pita, que también se hacía frijoles refritos, como pueden ver. No crean que era así de China. Ahí estoy yo. Sí, una chiquilla, muy bonita, eh, muy finita. Miren, como pueden ver, miren. Ahí estoy yo y mi hermano el pelón, abajo el que les conté que se murió. Ahí estamos los dos chiquititos, ¿no? Imagínense, los dos estábamos chiquititos, así, recién, recién creciditos. Bueno, entonces dije, ¿pero de qué es, de qué es? Miren, les voy a enseñar la foto completa, para que vean. Fuera, eran, yo creo que, como una fiesta de disfraces o... Ah, no, eran unos 15 años, ya vi bien. Miren, mi papá iba del buqui. Ay, no, quiero... Ah, no, de Joan, don Joan Sebastián, mira. Ay, sí se parece tú. A ver, cánteme la de este... La de secretos. Luego mi mamá, aquí, ahí estaba bien gordita mi mamá. Miren, era papadona que traía. También los frijoles refritos que se fue a hacer. Y el vestidazo rentado, yo creo, ¿verdad? Pero miren, la de los 15 años, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir quién es. Que era que fueron los 15 años de la productora. Miren, yo bien chiquitilla y... Y ella ya era la productora. Y miren su gorro de bruja, ¿ya vieron? Ah, pero se lo hizo su madrina. Que la presumían que porque era la vestuarista de Bellas Artes. Ay, no, pues yo creo que le faltó mucho a la pobre madrina. Miren. No, espérense. Entonces resulta que fueron sus 15. Ah, pues ahí fueron los 15 de la productora. Ya me enteré. Miren, ahí está. Miren. ¿Ya vieron cómo estaba para llorar? Bueno, si ahorita está para llorar, ahí estaba peor. Hasta con giote. Miren. Como que se le manchaba mucho la cara. Con el sol que no le aguantaba. Como venía pepino y rábano en aquel tiempo. Miren. Los brazos giotosos. Ay, no, que fea la productora. Ay, bailando el vals, ¿eh? Miren. Eres tú, mi príncipe azul, que yo soñé. Y ahí fue donde aprendí a gritar el bravo, bravo. ¿Qué quieres? Que contestes con videollamada. No voy a contestar. ¿Cómo andará de fachuda? Que no quiero. ¿Qué no andas con tu vestido de 15 años, productora? Pues no. El que te hizo tu madrina la de Bellas Artes. Oye, pero qué historia ya les platicaste. Si es cierto o no es cierto. ¿Te hizo el vestido la de Bellas Artes o no? Sí, fue la de Bellas Artes. Pero es que ya ves, mira. Aquí vamos a poner algo muy en claro. Ya ves que dicen que son vestuaristas. Pues sí, ya te dejó una chicha arriba y la otra abajo. No, es que no tenía casi chichita. Ah, ¿no? Pues te hubiera metido unos, este... ¿Cómo se llama? Algodón. Unos globos. Y luego, este, tus chambelanes. ¿A cuántos te andabas comiendo? Ay, no. Ahí ya exageraste, ¿eh? Porque no. No fueron todos los que dijiste. Ah, ¿no? ¿Cuántos? No. Nada más uno. Ay, sí, uno. Y al peor, creo. Al más fregado. No, era el empresario. Ah, ¿el codo? ¿Verdad que era bien codo? Sí, la verdad, sí. Pero sí tenía, sí tenía. No, pues sí, por eso tenía, porque no comía. Sí. ¿Por qué siempre decimos que tenemos tres años en el shop? Si tiene seis años, ya están los videos, dice. ¿Cómo seis años? Ah, pero eso es lo de radio. Sí, lo de... Los del 2014. Los videos. Los videos del 2014 que están ahí. ¿Por qué? Ah, pero tú estás viendo otro canal, yo creo. Es que hay otro canal que se llama En Shock, porque hacíamos, hicimos un tiempo radio por internet. Por internet. Este, pero ahí, mira, ahí tenía que pagar, nos cobraban creo que mil pesos, este, mensuales o algo así, no me acuerdo bien. Pero para mí, pues era un dineral, ¿no? Y aparte teníamos, ay, ahorita les voy a contar eso, que teníamos que ir hasta no sé dónde y ahí íbamos en el camión. Ay, no, una cosa muy, muy fea y aparte casi ni nadie nos oían. Entonces, yo siempre me gusta sentarme en la ventanilla para ir ahí viendo, ¿no? Y aparte iba yo checando las notas. Ah, sí, porque tú siempre... Iba muy, muy... Obviamente no tenía, no tenía smartphone ni nada. O sea, yo las iba checando porque compraba todos los periódicos en el puesto y ahí iba por mis periódicos, así pasándole. Entonces ahí iba, pues, y yo, sí. Cuando de repente, imagínense, hermanita, y estoy hablando, yo estoy así, ¿no? Aquí la ventanilla, ¿no? Y estoy así, no sé qué. Hagan de cuenta, esto es la ventanilla y yo escribiendo y todo, cuando de repente me hacen así, mira. Ay, Dios mío. Ay. Yo dije, productora, yo aquí con mis gritos, ¿no? Y que entonces, hermanita, cuando yo volteo a reclamarle a la productora porque pensé que había, hágan de cuenta, cuando uno le hace así, ¿no? Que das el codazo y que me había pegado, ¿no? Yo fue lo que pensé, por lo que sentí del trancazo. Oigan, la que está así en el video me quedó. Yo volteo. Oye, pero... Ay, Dios mío, que me quedo muda. Miren, la productora, cuando yo volteé, que venía a mi lado sentadita normal, la productora, miren, así estaba acostada y así, miren. ¡Ah! 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 Como loca. Entonces yo la vi y dije, ay, Dios mío, ¿qué será tú esto? Y dije, ¿ahora qué pasó? ¡Este hijo de tu chucha madre! ¡Que no sé qué! Y entonces, yo no entendía nada, nada. Y de ahí ya que atrás se escorrían y todo, hermanas, en pleno camión y el camión caminando. Ya que se había parado. ¡Ah! Y entonces volteó, Graciela, sí, ya creo. Y entonces volteó. Y no veo al don Alejandro, que ya está en los asientos de atrás, encima de la gente, trompeándose con otro. ¡Híjate, no sé! Así, luego le volaron uno, lo estamparon en un tubo. Y luego ahí regresa, y luego la productora se pasa. Bueno, la productora, fíjense, se están trompeando, ¿no? Así que se están dando y no sé qué. Y el don Alejandro, ¡qué pasa, tu madre! Y que no sé qué. Y llega la productora a defender. Pues no se para a defender al don Alejandro y lo agarra así del pescozo. ¡Alejandro! ¡Alejandro! Y lo ahorquen. Y el don Alejandro nomás levantaba la mano. Y el otro dándole patadas al don Alejandro. ¡Ay, no! Me dio un coraje, hermana. Yo con mis periódicos cargando y mis ratitas. Así. Y entonces, yo gritándole. ¡Y ahora, ¿por qué se están dando? Nadie, nadie me pelaba, hermana. Pues estaban, seguían ellos, ¿no? Y la productora seguía dando patadas y gritando como loca. Y entonces, este, que agarro y que le digo, con permiso, con permiso. Y que me voy pasando así, ¿no? Entre los escombros. Y que le tocó al camión. ¡Bajan! Y ellos dándose. Y la productora seguía dando patadas bien feo y todo. Y entonces ya se paró el camión. Y le digo a la productora, ¡bájate, ándale, vente ya! ¡Don Alejandro, ya baje! Y el don Alejandro seguía. ¡Ay, no! Una cosa horrible, hermano. Y algo iba para abajo. Y todavía grita el de arriba, ¿no? El que se tropeó. Con el que se tropeó. Él le grita, ¡órale, cabrón! ¡No le saques! ¡Ah! Oye, y llegamos ahí a la estación y estaba cerrado ese día. Todavía no había llegado los huevones esos. Y entonces ahí vamos. Yo no ni les hablaba. Dije, ahora que se soben sus trancasos. Y ahí voy. Y entonces dice la productora, pues ahora no han abierto. ¿Qué hacemos? No sé. Pues agárrense a trompones ahora ustedes. No sé. Y le dice la productora, ¿Y si vamos mientras por una torta de tamal? Bueno, me parece bien, productora. Convencido. Vamos y vamos a irse y platicando qué fue lo que pasó, hermano. Y se nos echamos una torta para el susto. ¡Ay, no, hermanita! Puros de figuros. No, 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 no. Uno no gana para... Puros de muensas. Pero eso sí, cuando empezó ese día el programa este, ya saben yo, ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido. Así que empieces un día maravilloso a nuestro lado. Como el de nosotros. Yo como Walter Mercado. No la fría que en hermanas. No, no, no. Bueno, eso fue. No, de esas cosas pasamos ahí. Este, pues el día de hoy tenemos invitados especiales. Uy, que son rete a menos, ¿vieron? Miren, véanle las caras. ¿Vean? Sí, no, que... Pero de veras, qué cosa más bonita. Tenemos a la productora. ¿Cómo estás, productora? Hola, muy bien, buenas noches, buenas noches, hermanas, a todas, muy buenas noches. Pues ni tan buenas, pero ahí vamos. También está el Fernan. Fernan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, George? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rose? Alex. Bien, bien, dale. Y está el don Alejandro ahí también, en su discoteca. Hola, buenas noches. Discoteca del año. ¿Cómo están? Oiga, bueno, pues ya el Fernan ya se fue, ni modo, ya valió gorro, mira. Fernan. ¿Me escuchas? Pues sí, pero no te ves. Pero no te ves a la imagen. Ahí lo que estoy checando ahora que va. Qué suerte, quién sabe qué le movió. No, resulta que era el hijo del mero mero de la policía. Era el comandante Tortillas. Era la comandanta Ramona. Y entonces la don policía, bueno, casi se nos desmaya. Ahí dicen que se nos subió la presión, el azúcar, que empezaron a echarle aires, que ya la que querían encuerar era a doña policía, porque obviamente, pues no se esperaba que el hijo estaba, andaba empelucada con el hombre ahí metiéndose en mano. Bueno, pues que dicen que ya que lo recuperaron, porque aparte sí se puso mal el señor. Imagínense, ¿no? Porque aparte, pues hubo la reacción, hubo quien gritó y todavía la hermana le grita, perdóname, papá, pues peor, peor de la cosa. Ay, no, hermana, te hubieras hecho tonta tú. Me mejor ellas, George. Me mejor ellas agarraron a un hombre que yo, fíjense. Y eso que yo estaba muy bonita, muy acinturada, muy piernona y muy culona. Sí, Fernan. Como en la serie, es verdad, como los doblajes de la serie, me gusta cuando empiezan, que son gringas y entonces tú ves, ¿no? Y entonces dicen, pero coño, ¿qué estás haciendo? Estás acabando con mi paciencia. No sé qué hacer para olvidarte. Y ha puesto su mirada en el hombre que amo. Sí, 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 sí. En el hombre que amo. Nada la detendrá por ganarlo. Macumba, macumba. No da vueltas ahí. Pero sexy, no como tabla. Bienvenida a todos ustedes por estarme acompañando y quiero decirles que el día de hoy me encuentro desde Shibuya, en Tokio. Obviamente en Japón. Lo interesante de todo esto es que allá abajo hay una playa nudista. Es lo que me dijeron, voy a ir a conocerla, voy a ir a descubrir si es cierto o no. Pero miren, también es muy importante saber que el día de hoy, que es día feriado acá en Canadá, todo el mundo viene para acá, principalmente los estudiantes. Oye, espérate, ¿a dónde vas? Platícame. Pues que vamos a la avioneta esta que nos va a llevar a conocer Vancouver desde el cielo. George, voltea. Oye, ¿estuvo medio complicado para sacar efectivo? Es que estoy contando mis centavitos A ver, a ver, a ver A ver, échale Oye, ¿cuánto es ahí tú? 300 mil Pero won ¿Qué pasan a ser como cuánto en moneda nacional mexicana? Ay, creo que como 40 dólares Que serán como 800 pesos No O sea, me hace, pues si vale 16 centavos Hace ratito El taxi que nos trajo del aeropuerto Para el hotel nos cobró 62 A ver, hay 2 mil won ¿Qué pasan a ser como cuánto en moneda nacional mexicana? ¿Qué pasan a ser como cuánto en moneda nacional? No No También es este famoso cruce De gente, de peatones Que todos podemos ver En cualquier documental En cualquier informativo sobre Japón Vamos a ver este cruce justamente Miren, ahorita vean Cómo está toda la gente esperando el cruce Vean Ahí está todo el mundo esperando ¿Por qué? Porque todos esos carros Que están pasando En cierto momento se van a detener Todos y todos los cruces Se van a poner en verde Todos los cruces peatonales Ahí van todos Miren, de acá Ahí está Hachi Ahí lo tenemos ¿Ya vieron? Vamos a Vamos a acercarnos Un poquito más Pero vean, aunque no se le ven Los ojitos ni nada, tiene una cara Tan tierna ¿Qué tal amigos de EnShock? Mi nombre es Jorge Carvajal Y estamos aquí transmitiendo completamente en vivo En productora 69 Desde el Science World Aquí en Vancouver Miren el Science World Es el Zambola que ven ustedes ahí Ya estamos aquí en San Sebastián de Bernal En la Peña de Bernal Listos y preparados Porque estamos en esta fila enorme Porque vamos a ir a ver Las leyendas de Peña de Bernal Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal Y el día de hoy Nos encontramos desde un templo hermoso Que está a la orilla del mar Que se llama Haedon Yongun Templo Y es básicamente un templo Hecho especialmente para la diosa Buda del mar Que la tenemos aquí atrás Es esta hermosa diosa Que está atrasito de mí Y que es enorme Y que está en lo más alto de este templo Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69 en Shop? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Y el día de hoy estamos transmitiendo Aquí desde Shanghái Desde el Centro Financiero de Shanghái ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente Porque no quiero nada con la gente ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida ¿Qué será? 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 Gracias. ¿Tenemos que subir y regresar o qué? Pues sí, una vez que vienen de regreso. Good afternoon, everyone. This is just a friendly reminder. Please do not run, jump or intentionally shake the bridge. Thank you so much and have a great day. No brincas. Gracias. Gracias. Luego les cuento a besito y bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y finalmente llegamos a Victoria, que es la capital de British Columbia. Oigan, en un viaje bastante, bastante cómodo, ya les mostramos pues el barquito en donde nosotros llegamos a este punto. Viajamos con el coche y todo el rollo. Oiga, pudimos desayunar bien sabroso también por ahí. Pero no es la única manera de llegar a este punto. También pueden hacerlo por avioneta, pueden, bueno, hidroavión se llama, ¿no? Pueden hacerlo también por helicóptero. Y, bueno, la verdad es que depende mucho el transporte que ustedes utilicen y el punto de donde salgan de Vancouver para llegar a Victoria. El tiempo que se pueden tardar, que van desde cuatro horas hasta una hora veinte minutos, que fue lo que nosotros hicimos para llegar a este lugar. Y que, ¿por qué se llama Victoria? Bueno, pues por honor precisamente a la reina Victoria, que tenemos acá, miren nada más, su estatua, su monumento. Y que ella vivió del año 1837 al año 1901. Así es que, pues la tenemos precisamente detrás y la pusieron, este monumento, esta estatua, exactamente en la entrada a lo que es este edificio, este monumento histórico que es el Parlamento. Oigan, todas las sesiones políticas se llevan a cabo aquí. Fíjense que, a diferencia de algunos otros países, como por ejemplo México, aquí solamente existen dos partidos políticos y, bueno, de hecho existen tres, pero digamos que el tercer partido político es el Independiente. Hola, ¿qué tal amigos de Choc? Soy Jorge Carvajal y estoy con Felipe Cruz del Chile, ¿verdad mi Chile? Sí, mi George, ya estamos más que listos y puestos. Pues todavía no, porque vean cómo le brilla la fe y se que no trae ni una cosita de polvo, ni de maquillaje, ni de rubor. Me dio igual. Oigan, ya vamos a empezar nuestro en vivo, así que prepárense, conéctense, porque en unos minutitos estaremos conectadísimos en Productora 69, desde un lugar que les va a encantar, se los prometo. Y les estamos preparando muchas cosas para que no se lo pierdan. Ay, ya, Billy. Pues sí, mi George. ¿A más que ya qué? Ay, ya, ya. Sacan tu polvo. ¿Pero dónde está la productora? Polvo, mágino. La productora, ¿dónde está? Creo que fue por una nieve la vera, ¿no? Oigan, ya vamos a empezar. Ya, conéctense, porfa, a Productora 69. Conéctoos, vámonos. Muchísimas gracias. No, pero esto se tendría que poner así para que nos sentemos al parejo. Pero así se ve padre, también. A mí me gusta cómo se ve así. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola amigos de Productora 69 y en show, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, estoy acompañado, como pueden ver, de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Hola, mi George. Muy bien, muchas gracias. Hoy si ven que estamos hablando así como muy despacito, muy bajito, no es porque se nos fue la voz, es porque estamos en un lugar en el que casi casi no tenemos que hablar, de hecho, ¿verdad mi? Pues es que de hecho nos dijeron que todo era en silencio, pero aquí estamos, híjole, no deberíamos, pero vamos a hablar bajito. Mi voz aguardientosa. Aguardientosa, tu voz de tu pollito, ¿qué será? Oigan, pues quiero decirles que antes que nada que muchísimas gracias a toda la gente que ha preguntado por nosotros, que cómo estamos, que cómo pasamos este rollo del tifón, que para mí sigue siendo huracán, ¿verdad? Pero bueno, le llaman tifón acá en Japón. Tifú. Tifú en japonés, porque ya también somos expertas en japonés. No, yo ya hablo japonés. Arigato. Arigato tifú. Arigato tifú. Bueno, el caso es de que quiero decirles que afortunadamente, como pueden ver, estamos muy, muy bien. Bueno, estamos. Estamos aquí y pues todo lo pudimos pasar muy, muy tranquilamente dentro de de todo lo que se escuchaba afuera, que era un aire tremendo, que se escuchaban los aires revolotear tremendamente, que había mucha lluvia y demás. Bueno, pues lo pasamos tranquilos, seguros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Se acuerdan que en uno de nuestros anteriores videos les contamos que había un camino, justamente como este se los presentamos, de madera, a lo largo de varias montañas? Que eran alrededor de 5 kilómetros de este tipo de escaleritas, de caminos con tapete, de puentes colgantes y que cruzaban absolutamente todas las montañas hasta llegar a un punto final que se llama Oiku Islands. ¿No? Oiku, Oiku Islands. Entre subidas, bajadas, escaleras, puentes colgantes, pedazos de tapete y todo, todo absolutamente a la orilla del mar. Esto es lo que se van a encontrar cuando lleguen a este punto final como están llegando estas señoras que bien nadie sabe de dónde. Porque pues ni las entendemos nada, ni nos van a entender, ¿verdad? Pero miren. Vivir en estos servicios debe de ser increíble, unas listas espectaculares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.